Ese es un libro de una comedia. La Divina Comedia. Normalmente es pedido cuando están en el colegio los niños, cuando están en la educación media es lectura obligatoria, exactamente. Sí, es cierto, lo piden y bueno, ¿cuántos libros más piden? Así que también les sirve a los niños, ¿no? A las niñitas para marcar su... Las agendas, por ejemplo, claro, no necesariamente tienen que ser los libros, pueden ser las agendas, ¿cierto? La agenda de los números telefónicos, si es que alguien todavía las usa, porque normalmente usamos todo en el teléfono, pero tiene muchas utilidades y dos principalmente, el marcar la página y también el de decorar el libro que estemos leyendo y que sea más grato, el abrir, ¿cierto? La página o el ver el libro, que eso es muy importante. No, y si ahora un hijo quiere regalarle este marcador del libro, porque su mamá le gusta leer, ella siempre lo va a recordar porque como tú leí, como usted leyó recién la medallita, o sea, medallita le puse esta monedita, dice cosas muy... Especial para la mamá. Especial para la mamá. Exactamente. Muy bien, usted vamos a ir a trabajar. Yo les voy a mostrar cuáles son los marcadores de página. A veces vemos esta forma y no sabemos en realidad para qué sirven, pues pensamos que a lo mejor es un abridor de cartas. No sé, no tiene como la forma específica de un marcador de página, pero ¿qué es lo bueno? Si ustedes se fijan, tiene una base que es donde nosotros la ponemos por dentro del libro y tiene acá en la parte superior o una argolla como los otros modelos que vimos o en este caso tiene una abertura ahí en las alitas del pavo. Así que ustedes tienen que buscar nada más esta forma y que tenga o una argollita para colgar o alguna abertura que nos haga más fácil el trabajo hacia abajo. Cuando ustedes ya lo tengan, ustedes eligen el modelo que ustedes quieran, vamos a utilizar el cola de ratón, pero en este caso vamos a usar un cola de ratón más delgado que el que siempre conocemos. Este es el normal que nosotros conocemos y tenemos uno un poquitito más delgado, se fijan, es un milímetro más delgado, pero nos ayuda bastante a pasar por las perforaciones pequeñas también. Y lo cortamos, tenemos un metro de cada color y lo cortamos en dos y quedamos con cuatro tiritas de 50 centímetros. Que vamos a ir quemando en las puntitas para que nos facilite el proceso de pasar las perlitas y de también pasarla por la perforación del marcador de página. Esto lo vamos a hacer en todas las puntitas de las cuatro tiras de 50 centímetros. Yo ya lo tengo quemadito, cortaditas ya las cuatro tiras y quemadas para un lado y para el otro. Y las vamos a juntar, pueden ser de cuatro colores distintos, dos colores, pueden ser de un solo color, pueden ser matizadas, como ustedes quieran. Y van a pasar, van a juntar las cuatro puntitas y las van a pasar por la perforación. Acá ustedes se van a fijar si es que les es fácil pasarlas o no. Si nos cuesta mucho, ustedes van a tener que quemar más, ¿cierto? e ir adelgazando más el cordón. Bueno, se puede pasar, no es algo imposible, se puede hacer, así que con paciencia, nada más. Y van a hacer un nudo simple, simplemente pasándolo por los deditos, hacen el lacito y lo pasan por el centro. Nada más que eso, es como un nudo ciego, nada más. Nada más que eso, pero si ustedes se fijan lo van corriendo, lo suben y queda muy decorativo. Y además si vamos combinando colores, se fija que se van entrelazando y va quedando como una perlita, como un nudo decorativo y queda bastante bonito. Después nos van a quedar dos, cuatro, seis, ocho puntitas. Y esas ocho son las que tenemos que llenar, ¿cierto? E ir poniendo chiches en todos los cordoncitos. Como ustedes quieran, eso es muy importante. Ustedes los van a llenar como quieran. Por ejemplo, pueden combinar perlitas en el tono. En este caso yo usé morado y rosado, así podía ser de los dos colores. Entonces, les van a pasar un vástago. En este caso vamos a usar un vástago dorado porque es el tono del marcador de página. Si estuviéramos utilizando uno emplateado, todo emplateado. Doblamos en 90 grados y vamos a cortar el excedente con el alicate cortante. Tomamos la puntita y vamos a cortar el excedente. Y con el alicate de punta hacemos la argollita. Y no sabemos cuantas veces nosotros lo creamos necesario. Se fijan que queda inmediatamente redondita la argolla que acabamos de hacer a la perlita. Todas las veces que ustedes quieran. Pueden poner en todas las puntitas como ustedes lo deseen. Lo principal, en una de ellas vamos a pasar una de las medallitas de la mamá. Mi mamá es la mejor. Y vamos a hacer nuditos nada más. Ahí vamos a pasar uno, dos nudos, cortamos y quemamos inmediatamente. Ustedes saben que el cola de ratón es muy suave. Muy muy suave, entonces tiende a ir corriéndose los nudos. Así que tenemos que quemar. En otra, por ejemplo, podemos pasar... Yo ya tengo listas las perlitas con los vástagos. Podemos pasar perlitas, perlas metálicas. Como ustedes quieran. Esto es completamente al azar. No necesariamente tiene que ser como yo lo estaría haciendo. Los largos los dan ustedes. Si lo quieren más largo, más corto. No hay ningún problema. Como ustedes quieran ir trabajando. Vamos a pasar otra. Pueden ser... Vamos a acercar todos los potecitos para que ustedes vayan viendo cómo se trabaja. Podemos pasar, por ejemplo, un cascabel. Bien. Ahí. Tiramos. Pueden ser cascabeles pequeños, cascabeles grandes, como ustedes quieran. Hay cascabeles de colores también que podemos ir combinando. Se fijan que vamos avanzando rápidamente. Podemos poner en una de las puntitas un niño o una niña metálica. Acá en este caso vamos a poner un niño. Si es que la mamá tiene niña o niño. Si es que son dos, podemos poner más o la cantidad que sea necesaria. Si son dos niñas y un niño. Como ustedes quieran. Y podemos ir combinando. Vamos a pasar por acá más perlitas metálicas. La idea es que combinen los colores. Si vamos a utilizar base dorada, que las perlitas metálicas sean doradas también. Y vamos a poner otra perlita al final con el vástago. En este caso las perlas del número 6 que estoy utilizando yo tienen la perforación muy muy pequeña. Podríamos haberlas hecho pasar igual. Pero ahí vamos a necesitar un poquito más de tiempo. Por eso estamos poniendo el vástago para que queden firmes. Vamos a pasar más perlitas. Lo ideal es que quede muy brillante. Por ejemplo, si estamos trabajando en dorado, que quede bastante dorado. Que se note el color. Que sea muy vistoso para que no se nos pierda. Voy a poner, por ejemplo, una argollita en el final. Podría haber sido cualquier tipo de chiche. Si ustedes tienen, por ejemplo, otro tipo de separadores. Eso es lo bueno que tienen tanto los llaveros como los marcadores de página. A veces cuando no son simétricos, porque en este caso es completamente asimétrico. Podemos ir utilizando todos los restos de material que nos van quedando. Podríamos haber usado botones, podríamos usar perlas metálicas. Ya nos van quedando dos nada más. Vamos a pasar más perlitas para que tenga harto color. A las que ya le pusimos el vástago. Las podemos separar con las perlas metálicas. Podemos poner otra más. La idea es que ocupemos todos los materiales que podamos tener en la casa. Que podamos ir aprovechando lo que nos va quedando. A veces nos queda un solo chiche. No, no sabemos en qué ocuparlo. No lo podemos ocupar para aros porque necesitamos dos. Para eso nos sirven entonces los llaveros y los marcadores de página. Y si son especiales para la mamá, mucho mejor aún. Se fijaron que yo fui pasando completamente al azar perlas, separadores, perlas metálicas, perlas de color. Ahora vamos a volver a poner una argollita en la parte final. Lo ideal es que ustedes los hagan en su gusto, que eso es muy importante. Y vamos a cortar ya la última. Se fijaron que lo hicimos completo, completo, completo. En muy poco tiempo. Eso es lo bueno de algún tipo de manualidades. Que las podemos realizar fácilmente, rápidamente y en muy pocos minutos. Bajamos todas las perlitas para que queden colgando, ¿cierto? Para que se noten, para que se vean. Se fijan que los distintos largos hacen que se vean como un racimo. Así que queda realmente muy lindo para que ustedes puedan compartir el día de la mamá con su mamá. Con un regalo a lo mejor pequeño, un regalo fácil, un regalo económico. Que podemos entregar con mucho cariño y que van a atesorar y lo van a llevar, ¿cierto? Para todos lados. Y especialmente en esos momentos en que estamos solas, en que nos relajamos, en que queremos leer. Los vamos a tener siempre presentes. Así que háganlo, disfrútenlo y disfrútenlo el día de la mamá junto a ellas también. Bien, vamos a dar ese material. Los materiales son Marcador de página Cola de ratón delgado Chiches dorados a elección Perlas a elección Chiche de niño o niña Medalla, mi mamá es la mejor Perlas metálicas doradas Y un encendedor Bien, ahí estaba la lista de materiales para hacer estos bonitos separadores de libros, ¿no? Como lo habíamos mostrado Así que hay muchas formas de hacer un pequeño regalo, un pequeño presente a la mamá No es necesario porque no, a veces todos pueden hacer grandes regalos como se merece la mamá Pero la mamá siempre es muy agradecida, muy contenta Cuando uno, o sea, los hijos le hacen un pequeño regalo así como este, como los Esas pulseritas, llaveritos, la manualidad Así que a prepararse todos ahí para hacer, son ideas que nosotros damos, ¿no? Muy bien, Yanda, muchas gracias por acompañarnos De nada Ella perdió unos remedios, unos medicamentos, más bien dicho En BTR calle Prat, ahí seguramente se les cayó, los dejó Así que si usted los vio Están los remedios en esa bolsita, los medicamentos, digamos Y un certificado El teléfono, el nombre de la persona es Víctor Morales Godoy Ah, entonces, ¿cómo se puede contactar con ella si es que es la persona al celular? Muy bien Yo se lo voy a dar, anote amiga 93047353 Ah, entonces, ahí he pasado el ratito Yo creo que esta amiga igual Debe estar muy afligida Como son importantes los medicamentos, ¿no? Y usted sabe que los medicamentos hoy en día Cualquier medicamento es carísimo Así que espero que si la persona los haya encontrado Y está viendo este programa Y anotó el celular Se lo pueda contactar con este amigo Señor director, ¿me puede repetir nuevamente el celular y el nombre? 93047353 Y el nombre es de Víctor Morales Godoy Así que espero que nuestro avisito le sirva a la amiga Y pueda encontrar sus medicamentos Nos vamos Espero que haya disfrutado usted nuestro programa el día de hoy Ha pasado bien, ha aprendido, ¿no? Porque uno siempre, nunca deja de aprender Nos vemos mañana Con un programa más así de fácil Que Dios les bendiga Y si usted, mire, yo tengo acá la palabra La Biblia Me interesó ¿Usted la tiene? Puede hacerse este separador del libro Porque acá está la palabra Acá está todo Así que aprenda a leer la palabra No, no diga a veces Uno dice que es difícil No entiendo No, busque un versículo No, no la lea página a página Busque un versículo Y a lo mejor ese versículo Es para usted Nos vemos, amigas Chao, chao